El Parque Boyacá se ha reverdecido con diferentes flántulas específicas para el clima de la ciudad. 16.000 plantas fueron sembradas en el Parque Boyacá con el objetivo de reverdecer el Parque de los Tuluños. Especies como San Joaquines, Durantas, Veraneras encalanan hoy la plaza. También se sembraron algunos árboles como guayacanes, que son especies que se mantienen en climas cálidos como el de Tuluá. Un lugar que ha sido recuperado, que se han aumentado más de 2.000 metros cuadrados de zona verde, que hoy está plantado con diferentes flores y diferentes plantas que adornan este ornato del Parque Boyacá. Y digamos que también decir a la gente que se han recuperado los árboles, que venimos haciendo un trabajo importante de manejo de los árboles, de cuidado, y que aquí en adelante la idea es que la ciudadanía nos acompañe y que así como hemos construido este parque juntos, pues también juntos lo cuidemos y lo mantengamos en las condiciones que hoy está. En esta obra se pasó de 700 metros de zona verde a 2.100 metros. Estas nuevas plantaciones le dan una imagen más acogedora a la nueva plaza cívica. Se recomienda a la comunidad cuidar este espacio, que es para el disfrute de los tuluños y visitantes. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!